...que sea grave. Algún tipo de fatiga muscular, alguna cosa así. Centro al área de Kavex, el balón que vive todavía, insiste, para buscar aquí la pelota y aquí para que maneje Tatiana, que levanta otra vez el centro. ¡Dáole al golazo! ¡Golazo! ¡Millos, millos, millos, millonarios! El centro al área, el balón que vive, Arisa, enganchó Tatiana y que volea espectacular de María José Torres para desperezar el partido, para calentar la noche fría en Bogotá. ¡En 76, sí! ¡Millonarios se va arriba en el marcador y se aprieta más y se pone linda la tabla de posiciones! ¡En 76, millonarios, uno! ¡Calicero, Daniela Caro, Alexis Rodríguez en Wismos! Se guardaron 75 minutos para entregarnos esta media volea absolutamente espectacular. De Torres no la deja picar, pero hay un detalle muy interesante. Hay un dicho que dice, el equipo que gana los rebotes gana los partidos. Pues, millonarios ganó ese rebote, ganó esa segunda jugada y a partir de eso llegó un centro milimétrico de Tatiana Arisa, un gol que le llega como un bálsamo, sí, así como está haciendo Gabriela Borges. ¡Un bálsamo a millonarios que tanto lo había intentado y había carecido de eso!